hola de nuevo aquí jesús el cerro para los instructores certificados de abelton bienvenidos a otro vídeo tutorial como siempre en este caso seguimos con con live 12 con sus novedades pero yo me he centrado en el pack de iftac y bueno os voy a enseñar las herramientas de las que disponemos en este caso variations me ha parecido una gran herramienta un gran dispositivo que nos va a permitir como su propio nombre indica el crear variaciones dentro de nuestro set en directo pues un poco pues como si fuera podemos hacer una semejanza con el capture con el botón de capture que lo tenemos aquí con las pues acordaros de las macro variations que podíamos crear por fijaros una fotografía de lo que es un dispositivo en sí variarlo y crear en este caso pues vamos a hacer así fijaros que este siempre se va a quedar vamos a hacer otro y podemos hacer esto y ya pues si quedaría grabado 1 2 o también podemos adelantarnos a mover los parámetros estudiando un poco y crear una nueva variación entonces esta variación tendría esta configuración la segunda vez que cambia la tercera pues vuelve a cambiar no este concepto junto con las follow actions que vienen ya desde el primer desde las primeras versiones de abelton todo esto pues lo tenemos en en variations no vais a ver que abriendo la ventana emergente pues tenemos lo primero pues el tamaño voy a poner un grande y vamos a ver qué nos permite fijaros nos va a permitir el interactuar y poder cambiar cualquier parámetro hacer un snapshot una fotografía de lo que tengamos tanto en los envíos los dispositivos en el mixer a nivel global en set o a nivel individual el main el dispositivo parece sencillo pero es muy chulo entonces voy poquito a poco vamos a hacer yo voy a mostrar pues con diferentes combinaciones vamos a comenzar fijaros por ejemplo con hacer validaciones en los envíos y en el mixer no necesitar dos partes entonces me voy a hacer aquí cerramos imaginaos pues estamos en un live y queremos que en la escena 10 la escena 10 pues que tengamos esta configuración que son estos panoramas estos niveles y en este caso para que veáis que funciona voy a bajar un poquito lo que es el beige y le doy a new ya tenemos esta primera variación de acuerdo ahora imaginaros que me apetece pues en este mismo en la escena 11 por ejemplo me voy a ir al main y voy a utilizar lo que sería el dispositivo voy a darle al da play para que pues se quede fotografiado en este caso le doy a new y fijaros pues ahora mismo me ha tenido que hacer una fotografía de todo esto tanto de lo que son los volúmenes como de el da pili si me voy a la variación 1 veis que el da pili ya ha desaparecido y me voy a la variación 2 y ahí lo tengo podemos mapearlo al midi entonces ya hemos visto que pues nos funcionan tanto lo que son los dispositivos como el mixer voy a decirle en una tercera variación vamos a salir del midi que lo podéis como veis mapear a cualquier controlador una siguiente variación voy a por ejemplo hacer que la escena 11 pues enviamos al delay también a la rever para ver que también nos funcionan los envíos y que por ejemplo pues dentro de lo que sería el el filtro vamos a abrir el filtro de éste de éste este pad y de éste también entonces al hacer esto y crear una nueva variación él me ha tenido que hacer una fotografía de todo esto de acuerdo o sea esto significa que tiene que estar todo en su sitio entonces yo voy a ver si la variación 2 me responde ves como ha cerrado el filtro de éste también de éste de los dos variación 1 variación 2 variación 3 como se han activado los envíos de retorno se ha activado los veis como los dos filtros abiertos que en las plantillas estaban cerrados tenemos el tap y ley acordaros que voy a crear por ejemplo pues una siguiente variación la última variación voy a cerrar y voy a crear una nueva variación la cual pues el tap y ley ya no está activado 3 se activa el tap y ley aquí también y aquí no bueno al igual que hemos visto que todo esto funciona bien también también podemos un poco pues interactuar una manera poco más grosería que diría yo y fijaros en este caso voy a subir volúmenes y vais a ver que si configuro lo que sea en este caso pues volúmenes envíos lo que sea si yo le doy el botón recall él vuelve a los parámetros que tenemos en la variación 4 con lo que resulta muy interesante poder pues interactuar con las controladoras con una controladora media hacer un poco pues un poco loco a ver qué pasa y luego poder volver a recuperar lo que sea no es que no que no que no se pierda esa configuración que tenemos en un principio o puede servir de una ayuda profesional a nivel de un directo en el cual pues has cometido un error pues vuelves a recall y vuelves no entonces bueno vamos a hacer así fijaros que si yo hago esto vuelvo aquí y voy a generarme pues una nueva no ya estaría grabado veis que el anterior tiene diferentes configuraciones etcétera 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 muy bien bueno que nos queda pues fijaros tenemos aquí un botoncito de exclusión el cual nos va a permitir como su propio nombre indica la exclusión pues excluir ciertos parámetros o ciertas pistas o ciertos dispositivos imaginaros que pues en la parada aquí me interesa tener el tap y ley sonando pues y no quiero que se vea afectado pues como antes veíamos que lo habíamos configurado para que se apagara y se encendiera acordaros que como está aquí a tope lo veis no está a tope aquí también aquí no está aquí está apagado completamente y aquí pues tampoco y aquí está a tope no nada y a tope bueno pues si queremos excluir este dispositivo estamos en la versión 5 podemos hacer seleccionar y movemos el parámetro y ya este parámetro inmediatamente ya se queda excluido lo que serían las acciones de variación de acuerdo perfecto vamos a comprobarlo lo que interesa es comprobarlo pues vamos a variación 3 ves que están cambiando los retornos cambia todo pero que lo que es el táctil es que queda fijo no si lo volvemos a deseleccionar ahora sí que se verá afectado por como veis una herramienta muy una herramienta muy chula que os va a permitir pues eso interactuar con live de una manera muy poderosa y crearnos de directo profesionales